Esta que ven es la desoladora imagen que nos deja el aeropuerto del Prat. Estamos en plena evacuación de emergencia después de que se hayan detectado seis nuevos casos de muerte súbita. Seis nuevas víctimas que han fallecido esta mañana en apenas dos horas y que están obligando a evacuar de manera inmediata este aeropuerto. Los principales accesos, como pueden ver, ya están cerrados y es que llevamos toda la noche muy pendientes de todos estos casos que se están multiplicando. Les podemos confirmar ya que la joven que ayer fue desalojada del supermercado ha fallecido esta noche. Les mostramos ahora imágenes de las cámaras de seguridad que han podido grabar cómo estos casos ocurrían. Os recordamos, son ya seis nuevas víctimas las de esta mañana que han obligado a evacuar de manera inmediata de emergencia este aeropuerto, pero que además están dejando miles de afectados por la cancelación de los vuelos. Hemos activado el plan de emergencia. Al principio era la sala de iglesias y familiares, pero por último ha sido evacuación total de la terminal T1 y la terminal T2. Acabo de llegar de Inglaterra ahora y allá escuché algunos casos parecidos como esos. Pues según las autoridades internacionales, Inglaterra no sería el único país en los que se están registrando nuevos casos. Hay también en Francia, en Alemania y en Italia. La comunidad internacional está en alerta con este brote. Estamos esperando que emitan un comunicado para que expliquen los orígenes de este brote. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Hay otro caso allí? ¿Hay otro caso? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda!